Pelea Ortiga, ganó González, jugó para Blanco Lechuk, que está solo Óbolo, se viene Blanco, va por el primero y está Blanco... ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! ¡Gol de Darce! ¡Gol de Blanco Lechuk lo fue a buscar! Esperaba a Óbolo por el medio, solito, prefirió, la apuntó, nada, pudo hacer pozo, lo gana Arsenal, 1 a 0, se va salvando y se va metiendo arriba en las sudamericanas.